Sé que en breve oiremos la trompeta de Dios Combinando a millones de millones Allá del norte y del sur, del occidente también Y del oriente millones de millones En este día mi Dios ha de llamarme a mí Yo entonces le diré mi amor Cómo es lindo este cielo que mi Dios preparó Preparó, preparó para mí Cómo es lindo este cielo con eterno esplendor Donde la paz y el amor allí están Yo quiero ver a mi Jesús Y para siempre allí volar Y de este mundo jamás quiero recordar En este día mi Dios ha de llamarme a mí Yo entonces le diré mi amor Cómo es lindo este cielo que mi Dios preparó Preparó, preparó para mí Cómo es lindo este cielo que mi Dios preparó Preparó, preparó para mí Que mi Dios... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!